Hola, muy buenas, soy Jorge Cano y hoy os traemos en banda el análisis de Destiny 2, el esperadísimo nuevo juego de acción de Bungie, que ya está a la venta desde hace unos días, pero que hemos decidido en la redacción tomarnos el tiempo suficiente para poder probar todos sus contenidos, incluso algunos de ellos que se han lanzado hace muy poco, como la nueva incursión Leviathan o las pruebas de los 9 que llegó este pasado viernes. Una secuela que no es ninguna revolución dentro de la nueva saga de Activision y que se dedica a puntalar la propuesta del primero, en arreglar, pulir y mejorar todo lo que ofreció el primer juego a lo largo de los últimos 3 años a través de múltiples actualizaciones y expansiones. Un juego que siempre está bien recordar que a pesar de sus múltiples defectos consiguió enganchar durante cientos e incluso miles de horas a muchos jugadores. Es un juego peligrosamente adictivo y en Destiny 2 todo esto se potencia hasta el infinito, cuesta mucho soltar el mando. Es un juego continuista, si, que no aporta grandes novedades jugables, pero a cambio te ofrece una enorme cantidad de contenidos en forma de misiones, armas y nuevas localizaciones y arregla de una manera rotunda todo lo que no funcionaba del todo en el primero. Es un juego mejor estructurado y diseñado, en el que sabes en todo momento que puedes y debes hacer, para qué sirve cada objeto y personaje y en el que tienes mucho más claro cuáles son tus objetivos. Cuenta con una narrativa mucho más elaborada y mejor explicada y por supuesto mantiene los soberbios tiroteos que ya estaban en el primero y que aquí son incluso mejores. Dicho esto tenemos el corazón y la mente un tanto divididos. Por un lado tenemos los vicios que nos hemos pegado durante los últimos días, los divertidísimos ratos que hemos pasado jugando con unos amigos, pegando tiros, haciendo misiones y bueno en definitiva pasándolo en grande con un juego que da lo mejor de sí mismo cuando se disfruta en cooperativo. Pero por otra parte nos hubiera gustado que Bungie, además de dedicarse a arreglar y pulir lo que proponía el Destiny original, también hubieran ido un paso más allá, con un juego un poquito más ambicioso y que ofreciera novedades de verdadero peso, cambios en la jugabilidad o nuevos tipos de contenido que fueran muy diferentes a lo que ya habíamos disfrutado los últimos tres años. Uno de los aspectos más criticados del Primer Destiny fue su campaña, su modo historia para un jugador o para poder disfrutar en cooperativo, que en lo narrativo era un auténtico desastre y se desaprovechaba muchísimo el interesante universo que había construido Bungie para esta nueva saga de acción. En Destiny 2 nos encontramos con una campaña que tiene una narrativa mucho más elaborada, con cinemáticas, con personajes bien construidos, con un elaborado trasfondo tras de sí y unas buenas líneas de diálogo y en general lo que es el argumento y la narrativa y la historia es mucho más satisfactoria en Destiny 2. Dicho esto, tampoco nos ha parecido una maravilla la campaña de Destiny 2, creo que queda lejos todavía de lo que ofrecían los mejores juegos de Bungie hace años en la saga Halo. Le cuesta sorprender con las situaciones que propone, no hay demasiados jefes finales e incluso han cometido un pecado que es el hecho de no poder jugar la campaña en un nivel de dificultad elevado. Tiene un tramo final espectacular y que deja un buen sabor de boca y sin duda nos ha parecido una campaña bastante mejor que la del primero, pero en cualquier caso la vas a olvidar con la misma velocidad con la que te la terminaste. Y como ya sabréis, el verdadero Destiny comienza cuando alcanzas el nivel 20, el nivel máximo, cuando has superado su historia y se te abren todas las posibilidades del juego, que son muchísimas. Aquí es cuando toca mejorar tu poder haciéndote con nuevas armas y armaduras y esto es un auténtico vicio, cuando llega a las mayores dosis de adicción a esta fórmula que propone Bungie. Para aumentar más y más el nivel de poder de nuestro personaje tenemos multitud de actividades y misiones secundarias, algunas de ellas nuevas, como las aventuras, un nuevo tipo de misiones secundarias que están bastante trabajadas y que además cuentan con su propia narrativa, o los sectores perdidos, unas mazmorras muy atractivas visualmente y donde al final nos espera un suculento tesoro. Evidentemente vuelven todas las actividades que ya tenemos en el primer Destiny pero de manera mejorada, por ejemplo tenemos los eventos públicos que ahora son mucho más entretenidos, están mejor indicados en el mapa y que además tienen una versión heroica que hace que sean bastante desafiadantes en ocasiones, también podemos buscar cofres del tesoro por todo el mapa, tenemos los asaltos para tres jugadores, que son de los mejores contenidos que tiene el juego y por supuesto el Crisol, el multijugador competitivo que en esta ocasión han dado en el clavo con una reestructuración, ahora las partidas son de dos equipos de cuatro jugadores cada uno y esto ha provocado que las partidas sean más intensas y a la vez más estratégicas y en definitiva un Crisol mucho más satisfactorio en lo jugable. Y cuando ya tengamos el poder suficiente pues aparecen los contenidos más desafiantes de todo el juego como son los ocasos, unos asaltos a contrarreloj con una serie de handicaps que nos va a costar bastante superar cada semana, las pruebas de los nueve que son una serie de combates multijugador también pensados para los jugadores más expertos y sobre todo las incursiones, la raid, uno de los contenidos más celebrados del primer Destiny y que aquí ha vuelto ya con la primera raid, Leviathan, que es una auténtica pasada, una mazmorra donde te puedes tirar 5, 6 o 7 horas para superarla y eso si miras alguna guía y donde además de pegar tiros tenemos puzzles, situaciones de plataformeo, incluso de sigilo y bueno es donde más Bungie se suelta la melena y es sin duda uno de los contenidos más elaborados y sorprendentes que podemos encontrar en Destiny. Además en esta ocasión han tenido en cuenta al jugador en solitario y se puede disfrutar tanto de los ocasos como de las incursiones buscando a otros jugadores. Esta posibilidad todavía no está desbloqueada pero en el calendario de eventos de Bungie ya han dicho que en una o dos semanas estará disponible el hecho de poder buscar a otros jugadores y poder disfrutar de las incursiones, algo que no se podía hacer en el primer juego. Destiny 2 es un juego repleto de contenidos y con muchísimas posibilidades pero todo esto no valdría de nada si no se sustentara en unos tiroteos que son simplemente soberbios, inmejorables, lo mejor que podemos encontrar en un juego de acción en consola. No sabemos qué tipo de brujería ha realizado Bungie pero puedes estar horas y horas masacrando enemigos y nunca te cansa de disparar en este juego. Es algo que ya venía del primer juego y quedamos por hecho los juegos de Bungie pero hay que seguir destacándolo, los tiroteos en Destiny son espectaculares y prácticamente inmejorables. En lo que se refiere a los gráficos esperábamos un salto un poco mayor en Destiny 2 y como a todos nos decepcionó el hecho de saber que otra vez iba a ir a 30 fotogramas por segundo en consolas. Pero dicho esto tenemos un juego bastante atractivo visualmente sobre todo por su elaborada dirección de arte que te ofrece algunos escenarios que son una auténtica pasada que van a disfrutar muchísimo los mayores amantes de la fantasía y de la ciencia ficción. Es un juego muy resultón visualmente que en ocasiones ofrece momentos muy bellos pero que es cierto que en lo técnico nos hubiera gustado que fuera un poquito más ambicioso y que fuera un paso más allá. El sonido como en todos los juegos de Bungie vuelve a ser un apartado muy cuidado y cuenta con una banda sonora magnífica con algunos temas que son simplemente preciosos. Los efectos de sonido son también variados, cuidados y contundentes como en anteriores juegos de Bungie y ademas a nuestro pais a españa llega con un correcto doblaje al castellano que acaba de redondear la experiencia. Nos ha encantado Destiny 2, lo hemos disfrutado muchisimo durante estos ultimos dias y lo seguimos haciendo durante los proximos meses. No les falta razon a los que dicen que es el juego que deberia haber sido el primero y que en muchos momentos se siente mas como un Destiny 1.8 que como una verdadera secuela y es cierto que esperábamos quizás novedades mas impactante y con mayor peso en la jugabilidad. Pero juzgandolo por lo que es y no por lo que podria haber sido, no se puede negar que es un excelente juego de accion con muchisimo contenido con una ambientacion muy atractiva y con una jugabilidad simplemente perfecta y que si tienen la ocasion de disfrutar junto a unos amigos, se convierte en un autentico imprescindible dentro del genero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!